Aquí vamos a realizar esta ecuación en la cual ustedes van a hacer unos cracks en este tipo de ejercicio Aquí tenemos 5x más 3 es igual a 8x menos 7 Pues queremos saber el valor de x Pues vamos a coger y vamos a ver cuánto vale Pues no, entonces vamos a despejar aquí x 5x Aquí están todos de este lado las x y acá los números enteros Entonces, si está de este lado del igual, 8x está como positivo, pasa a negativo Menos 8x Es igual, así mismo, menos 7 lo bajo Y si está aquí como positivo, pasa como negativo ahora, menos 3 Listo Muy bien, profe, entendido Ahora, 5x menos 8x, tenemos una resta, nos queda menos 3x, ¿verdad? Ahora, nos toca aquí, menos 7, menos 3, estamos hablando de menos 10 ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahora, aquí vamos a, a pasar a, ahora si está aquí multiplicando, pasa a dividir, menos 10 3x, 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 y el resultado es, menos 10, menos 10 tercios, pero lo vamos a pasar a decimal Y nos queda, menos 3.33 Así que, pilas A partir de aquí, pues, vamos a, ahora si está aquí multiplicando, pasa a la mitad de 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 la Gracias.